Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa. Mi nombre es Karina Acosta. Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de las propiedades de una planta. La planta se llama apanicua. Vamos a ver cómo la podemos emplear para prevenir o si ya tenemos este tipo de infección, pues mejorar nuestra condición en cuanto a nuestra, principalmente, digestión. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Muy bien, pues vamos a hablar el día de hoy de úlceras, principalmente úlceras pépticas, úlceras en el estómago. Vamos a encontrar que este tipo de condición va a ser causada por una bacteria, principalmente aquí es la bacteria Helicobacter pylori, que es la que va a estar comiendo el revestimiento del estómago, así causando que el ácido clorhídrico caiga directamente a la piel. Entonces esto va a causar directamente una ulceración. Y esta ulceración nos va a causar grandes malestares, como incluso sangre en las heces fecales. Las heces fecales se pueden tornar de un color bastante oscuro, incluso negro. Esto nos va a hablar directamente de que hay cierto tipo de hemorragia interna. La sangre la estamos digiriendo y entonces va a pasar todo recorrido y al final las deposiciones van a ser color oscuro. Incluso puede haber sangre en las heces fecales sin haberlo notado nosotros ni que el color cambie. Entonces podemos hacer una prueba en la que nos indique si hay o no este tipo de condición en las heces fecales. Si la sangre es un poco menos oscura, pues vamos a hablar también de que puede haber una posible hemorragia interna, pero esto se va a dar directamente en alguna parte del intestino. Entonces esto es lo que nos va a causar inicialmente cierto tipo de incomodidad, inflamación. Principalmente esta inflamación se va a dar en la zona abdominal. La podemos palpar, incluso vamos a sentir bastante dolor. El abdomen va a estar muy rígido. Entonces entre los síntomas que también nosotros podemos estar checando es que aparte de este dolor va a haber cierto tipo de inflamación. Incluso podemos sentir como el alimento va regresando hacia la garganta y en cuanto a eso, pues va a haber cierto tipo de incomodidad, mucho reflujo, mucha acidez. Esto puede empeorar bastante cuando nosotros nos acostamos. Esto es por ejemplo, pues en la posición en la que estamos de noche, pues no podemos dormir adecuadamente porque sentimos como esto va causando y quemando en nuestra garganta. Entonces pues es por esto, el revestimiento del estómago pues ya se eliminó por completo debido a esta bacteria que pues lo ha estado comiendo. Entonces sentimos bastante malestar. Incluso podemos, o el paciente puede llegar a presentar desmayos de un momento a otro. Estos síntomas se pueden dar incluso de un momento a otro porque no nos damos cuenta. Incluso pueden, podemos o no presentar este tipo de síntomas. Puede tener desmayo, incluso puede haber vómitos. Estos vómitos pueden presentar también incluso sangre, sangre como lo habíamos mencionado en heces fecales. Puede haber también bastante dolor en la zona abdominal al palparlo y el abdomen bastante rígido. Entonces esto se puede comprobar con varios estudios, principalmente pues checando si existe o no la posibilidad de que esté la bacteria Helicobacter pylori. También en un estudio donde se pues introduce una cámara y esto pues nos va a estar detectando si hay algún tipo de ulceración interna. Entonces podemos hacer, podemos checarlo si tenemos este tipo de síntomas por ejemplo para ir descartando. Y bueno pues si ya padecemos este tipo de síntomas pues podemos apoyarnos bastante bien en cuanto a la herbolaria. Podemos llevar un tratamiento adecuado junto con la alimentación que va a ser bastante importante. Pues en cuanto a esto hay que eliminar alimentos que contengan azúcares. Por ejemplo azúcar blanca, morena, galletas, mermeladas por ejemplo, sodas. En cuanto a las harinas también que son bastante pesadas para poder hacer la digestión adecuadamente. Y los lácteos que pues son pues sobrecargados de hormonas y bastante grasa. Entonces podemos eliminar este tipo de alimentos también pues para no estar pues alimentando de una u otra manera esta bacteria. Y que pues se siga deteriorando más nuestro sistema digestivo. Podemos apoyarnos pues ya cambiando nuestro modo de alimentación. Y bueno pues para eso podemos emplear perfectamente bien la herbolaria. Vamos a estar hablando de una planta excelente para tratar este tipo de síntomas. Bueno vamos a un corte y continuamos. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el ángel de tu salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Suplementos alimenticios para la nutrición y desarrollo infantil. Productos para el tratamiento de problemas óseos y articulares. Las mejores alternativas de salud para deportistas de alto rendimiento. Los mejores complementos alimenticios para el tratamiento del sistema nervioso. Sistema circulatorio y sistema inmunológico. Productos específicos para el tratamiento de enfermedades de la mujer y de los varones. Aquí podrás encontrar suplementos alimenticios para el tratamiento de enfermedades de vías respiratorias. Productos para adultos mayores. Las mejores plantas y suplementos alimenticios para el tratamiento natural de la diabetes. Estamos en el Centro Cultural Telmex, Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, planta baja, a un costado del Metro Cuauhtémoc. Nos puedes encontrar frente al área de comida, a un costado del Café Mixe. El ángel de tu salud. Los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Muy bien, pues dando un tratamiento adecuado para este tipo de síntomas. Cuando ya está la afección presente o sospechamos de que tengamos algún tipo de ulceración interna, que esto también nos esté causando hemorragia y a su vez esto nos pueda causar algún tipo de anemia, podemos utilizar esta planta muy efectiva, el té apanicua, que nos va a ayudar principalmente a bajar la inflamación, cicatrizar. También tiene bastante poder antibacterial, en este caso la podemos emplear para este tipo de condición, cuando hay esta úlcera causada por esta bacteria Helicobacter pylori. Bueno, pues la planta apanicua nos va a ayudar principalmente por su poder antibacterial, entonces por eso podemos utilizarlo con bastante confianza. Vamos a apoyar también a que baje la inflamación del estómago. Es un excelente cicatrizador, nos va a ayudar también a mantener las úlceras en buen estado, bueno, a mantener la sepsis, que no tengamos algún tipo de infección, algún tipo de complicación posteriormente. Entonces podemos emplear efectivamente el té apanicua para este tipo de condición. Vemos también que, bueno, en este caso la podemos emplear para cicatrizar, bajar la inflamación, y eliminar cualquier tipo de ulceración también, tipo de bacterias. Entonces vamos a apoyarnos con una fórmula más completa para que, pues el bienestar, pues sea lo más antes posible. Si tenemos este tipo de síntomas, este tipo de padecimientos, o sospechamos, o simplemente lo queremos prevenir, pues vamos a dar un tratamiento completo para que nuestra salud siempre esté en perfectas condiciones. Vamos a emplear plantas como el Tlanchichinole también. Agregamos pues Tlanchichinole, agregamos también apanicua, que pues obviamente los dos se van a potencializar. Este efecto que nos va a ayudar a eliminar cualquier tipo de virus, bacteria principalmente, a cicatrizar adecuadamente los tejidos, recubrir el estómago, el intestino, si hay presencia de, ya de que las mucosas pues ya fueron deterioradas. Entonces con estas plantas, apanicua y tlanchichinole, vamos a hacer las dos iniciales que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Vamos a utilizar también plantas que nos ayuden a mejorar la condición interna, a bajar este tipo de inflamación. Entonces vamos a emplear la cúrcuma y también vamos a emplear el fenogreco. Estas plantas son excelentes ya que nos van a ayudar a recubrir y a bajar la inflamación. Plantas también que nos ayuden en general a todo el sistema digestivo, aparte que nos aporten minerales. Entonces vamos a utilizar alfalfa bastarda raíz y vamos a utilizar también guajeciría. Estas plantas las vamos a encontrar en polvo, las mezclamos y ya de esta mezcla es una cucharada sopera para hervir en un litro de agua por 10 minutos. Y la vamos a estar tomando poco a poco durante el día. En cápsulas nos vamos a apoyar con tirocina, con agar-agar, arcilla verde y también vamos a utilizar albajaque. Una de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. Es muy importante continuar este tratamiento durante los dos meses, debe de ir así tal cual. Estar cuidando nuestra alimentación, tanto no consumir este tipo de alimentos, azúcares, harinas y lácteos principalmente, para no estar alimentando a la bacteria y para que nuestro tratamiento hermulario se pueda absorber adecuadamente, como evitar ayunos prolongados. Debemos de estar consumiendo cierto tipo de alimentos, ya sea semillas, frutas, verduras de cualquier clase, de 4 a 5 horas máximo. Entonces no debemos de dejar tanto tiempo sin consumir alimento y vamos a ir viendo cómo nuestra digestión también va a ir cambiando adecuadamente. Entre otras funciones que podemos emplear para el té a panico, pues lo podemos emplear en síntomas o padecimientos, también como la hernia, hernia y a tal que tienen, pues cierto parecido con este tipo de condición, ulceraciones. Por ejemplo, hay mucho reflujo, hay problemas para eliminar, bueno, para pasar los alimentos. Entonces podemos emplearlo también así. En ulceras externas, pues también podemos lavar la herida, por ejemplo. Nos va a ayudar bastante a cicatrizar, a mantener limpia la zona para prevenir cualquier tipo de infección. Muy bien, pues estas son las cualidades del té a panico. Vemos cómo la podemos emplear adecuadamente para cualquier tipo de condición, tanto externa como internamente. Pues si tiene usted alguna duda, necesita algún producto, recuerde que nos puede llamar. El número es 0155 Clavelada 5764 5950, con un horario de lunes a sábado de 9 a 6.30 de la tarde. Ahí le podemos resolver sus dudas, si necesita asesoría herbolaria, no puede salir de su domicilio. También necesita que le enviemos el producto a las puertas de su hogar. Bueno, pues nos puede llamar con gusto, le atendemos. Recuerde también que todos los productos que se mencionan en este espacio los puede encontrar en cualquier tienda del Ángel de tu Salud. Mi nombre es Karina Acosta, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!